Un amorín que me llama, me hizo sentir, un amorín que me enamora, un amorín que me 10 y me muero de frío. Un amorín que me quema y me enamora, un amorín que me Express y me muero de frío. ¡ Nueva York! El aire que uno respira compartido en mil narices Va dejando cicatrices que los pulmonicen y dan De aire se forma la vida, aire, la vida se llama